¡Suscríbete! Me decías hace dos meses que venimos practicando en el Salón Social, en el escenario, nada mejor, ya lo conocen las nenas, las chicas, pero obviamente tener el lugar en disponibilidad de tiempo, de espacio, es algo muy bueno después de dos años sin tener festival por el contexto de pandemia. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que sí, me siento muy afortunada, como te contaba recién. Por suerte, bueno, estamos en casa, las chicas conocen el escenario como si fuera su casa y bueno, estamos súper cómodas y preparando el festival a morir. Preparando un festival que se tuvo que extender, vos me decías por el tema trajes, también en octubre el aforo era el 50%, ahora es el 100%, bajo techo, o sea, volver a esa normalidad que teníamos allá por el 2019. Exactamente, nosotras, bueno, supuestamente cuando arrancamos en marzo, yo arranqué preparando el festival, como hago todos los años, después a los dos meses nos suspenden otra vez, dije, bueno, no hay festival, pero ya en dos meses habíamos hecho un montón y bueno, cuando volvemos, volvimos otra vez a full y yo tenía la esperanza que se iba a hacer un festival. Tenía la fecha guardada para octubre, no me acuerdo qué día y bueno, lo suspendimos, lo pasamos para diciembre por el tema de que no se llegaban con los trajes, entonces volvieron mis alumnas porque esto del corte, como que las chicas se habían ido, habían perdido un poco el entusiasmo, pero después cuando avisé que se podía hacer el festival, volvieron. En inglés significa, bueno, let's go, vamos, avanzamos y para el domingo, ¿qué festival tenemos? El número 16 de la Escuela de Danzas Árabes. Bueno, para el domingo, yo tengo todas mis expectativas puestas en esto, muchísimo trabajo, pero este año más trabajo aún porque tengo una categoría más, siete categorías, 50 alumnas, un poquito más, pero mucha puesta en escena, mucho color, va a haber mucha iluminación, va a ser mágico, como todo lo nuestro. La ansiedad, me imagino, de parte de las alumnas, las familias que lo rodean y vos me decías, todos trajes nuevos en estos dos años, es una reconversión también le pasa a cada academia, a cada instituto de baile. Claro, claro, porque las nenas crecieron un montón, dos años paradas, imagínate, así que bueno, todo nuevo. Este año trajes nuevos, coreos nuevas, muchas novedades. Lo que no han podido este año es salir, es viajar, es estar en otro lugar, obviamente, en otro tipo de festival fuera de la ciudad, eso fue muy difícil para todos. Claro, que nosotras estábamos acostumbradas, viajábamos todos los fines de semana y este año no, porque Rosario, todos esos lugares no hicieron nada, nada, no se pudo hacer nada. Y justo tenemos la invitación de un amigo en Rosario que hace la competencia, pero es el domingo 12, así que no podemos. ¿Qué categoría se agrega? Porque me decís, hay una más, son siete en total. Siete categorías. Y tenemos categoría pre-adolescentes, así que estamos infantiles 1, infantiles 2, pre-adolescentes, juveniles, adolescentes, adultos y el ballet. Te pregunto, Lau, ¿alguna academia invitada o solamente ustedes teniendo en cuenta también la agenda, los tiempos? No, no, es nuestra muestra. Correcto. Me encantaría devolver las invitaciones, pero tengo que sacarle coreos a las chicas, tengo 47 coreografías armadas. Muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. ¿Entradas a la venta, numeradas, sin numerar, hasta cuándo, las anticipadas, cómo lo manejan? No, 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 sin enumerar, las chicas las van a tener hasta el jueves, así que bueno, antes del jueves, ya después se entrega todo y bueno, se comprarán en la puerta. ¿Lo vinculado al servicio de bufet a cargo de quién, Lau? Del club. ¿De la comisión directiva? Sí, 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 de la comisión del club. ¿Cuáles son las expectativas tuyas como directora de la academia rumbo al día domingo? Bueno, primero y principal es disfrutar de nuestro ansiado y esperado espectáculo, que eso es lo más importante. Vos sabés que mi gente es extremadamente intensa, imagínate, dos años parados, es como que va a ser una bomba. Hasta ahora hay muchísimas entradas vendidas, pero lo importante para mí es que todas las chicas de todas las edades disfruten el espectáculo, al igual que sus familias. Y que venga mucha gente también. ¿Apertura de puertas qué horario? A las 8 de la noche. ¿Y la idea es comenzar máximo 8 y media? 8 y media, sí, sí, 8 y media vamos a estar dando el inicio. ¿Cuándo es el ensayo general, el último? El viernes, el viernes hacemos el último ensayo general. ¿Algo más que quieras sumar a la nota también para promocionar este momento Let's Go, el 16º Festival? No, simplemente yo quiero agradecer a este grupo de personas maravillosas que me rodean, porque confiaron el 100% en mí, los trajes son extremadamente caros, no tienen solamente un solo vestuario, hay varios vestuarios, hay maquillaje, hay peinado. Eso implica todo un costo, una movida enorme y yo quiero agradecer profundamente porque a todos los papás, las mamás, las familias que apoyan, que traen a las nenas, que están. Eso es muy importante, muy, muy importante.